Tonga es uno de los países más desconocidos del mundo, por su pequeña extensión y por su ubicación en el Pacífico, al este de Australia. Seguramente has escuchado hablar sobre él por la erupción explosiva del volcán submarino Ungatonga, que ocurrió el 15 de enero de 2022. Tras la erupción, ocurrió un tsunami que llegó a costas de Tonga y Fiji. Se trata de la mayor erupción volcánica del siglo XXI y fue tan fuerte que se pudo observar desde el espacio. Por otro lado, se investiga si las temperaturas extremas que se vivieron en 2022 alrededor del mundo se debieron a los 146 mil millones de vapor de agua que el volcán expulsó a la atmósfera. Pero hay muchas más curiosidades que se pueden contar de este curioso país. Quédate conmigo para conocer cómo se vive en Tonga, cómo son los tonganos y mucho más. 1. Es un archipiélago polinesio con 176 islas y una pequeña población de algo más de 100 mil habitantes. Con solo 747 kilómetros cuadrados, ocupa el lugar 186 en tamaño entre los países del mundo. Su forma de gobierno es una monarquía parlamentaria y su rey, Tupou VI, es uno de los monarcas más amados por su población. La capital y la ciudad más poblada es Nukualofa, con algo más de 24 mil habitantes. 2. Tonga tiene un problema de salud. El 90% de sus ciudadanos tienen sobrepeso o son obesos y un cuarto de los tonganos, mayores de 30 años, tienen diabetes tipo 2. Esto se debe especialmente a los altos consumos de grasas, sal y azúcar y a la vida sedentaria. Y es un problema que existe también en otros estados de la zona, como Samoa, Nauru o Fiji. 3. Tonga tiene una excelente relación con Polonia. En 1939, tras la invasión alemana de Polonia, Tonga fue de los primeros países que declaró la guerra a Alemania. Y reunieron el dinero para financiar dos aviones de combate Spitfire. 4. En los últimos 200 años, ha habido un total de cuatro erupciones en tres volcanes de Tonga. La que causó más daños y dejó más víctimas fue la del 15 de enero de 2022. Los volcanes que se encuentran en Tonga continúan activos. Y, además, hay cuatro volcanes submarinos frente a las costas tónganas. 5. Para llegar a Tonga, se debe volar desde una de las tres ciudades que tienen una conexión directa con este país. Outland en Nueva Zelanda, Sydney en Australia y Suba en Fiji. Así que es indispensable que llegues desde tu destino de origen hasta cualquiera de estas ciudades para tomar un vuelo hacia Tongatapu, la isla principal de Tonga. 6. Saliendo de Ciudad de México, gastarías aproximadamente $1,295 dólares para llegar a Outland y otros $900 dólares para volar desde Outland hasta Tonga. En total gastarías solamente en los boletos de ida $2,195 dólares. Si sales desde Nueva York, requieres $1,000 dólares para volar hasta Outland y, posteriormente, se necesitan $900 dólares para llegar a Tonga, sumando un total de $1,900 dólares en un pasaje de ida. 7. Dependiendo de tu país de origen, requerirás o no una visa para entrar a Tonga. Entre las naciones que no la necesitan están Australia, Bélgica, Canadá, Grecia, Japón, Italia y Noruega. Si tu país de procedencia requiere de una visa, hay cuatro tipos de visados que puedes tramitar. Visa de turista, de ingresos asegurados, de negocios y de trabajo. 8. Para rentar un departamento en Tonga, se necesitan aproximadamente $613 dólares mensuales para ubicaciones céntricas y $363 dólares por mes fuera de estas ubicaciones. Una comida para dos personas en un restaurante regular te cuesta $30 dólares. Un boleto para el transporte público sale en $0,82 centavos y cada litro de gasolina en $0,94 centavos de dólar. 9. En el desayuno, los Tonga nos acostumbran a incluir pan blanco con galletas, con mantequilla y mermelada. También es común comer topay, unas bolitas de masa hervidas que se endulzan con azúcar. Así como el heu-heu, una papilla elaborada con harina blanca y leche de coco. 10. Entre las bebidas más populares están el niu-mata, a base de coco, bei-alo, leche de coco con agua de coco, y otai, variedad de frutas como sandía o mango verde que se rayan y se mezclan con leche de coco. En ocasiones se agregan hielos y azúcar. 11. Las comidas de celebración incluyen cochinillo cocinado en asador, hojas de taro con cebolla, crema de coco y carne de ternera o cordero. También se consume otaica, una ensalada de pescado crudo con leche de coco, y bei-alo, un postre que lleva coco verde horneado en humu. 12. El zapasui es un platillo típico que lleva fideos y carne, que puede ser de cordero, de ternera o de cerdo. A veces se acompaña con verduras y se sazona con salsa de soya. Otro plato tradicional tongano es el lu pulu, que se hace con carne en conserva, generalmente enlatada, cebolla y crema de coco. Todo se envuelve con hojas de malanga. La preparación se hornea en humu. 13. En Tonga puedes hacer un viaje en barco para nadar con ballenas jorobadas entre julio y octubre. Aquí es uno de los pocos lugares en el mundo en que puedes disfrutar de esta actividad. Las ballenas regresan a esta región desde la Antártida para reproducirse y dar a luz en las aguas cálidas de Tonga. 14. Un curioso fenómeno que puedes observar en Ouma son los espiráculos Mapuabaea. Las olas golpean la costa y brotan con un sonido silbante a través de unos orificios naturales. Cuando la marea salta, se generan chorros de hasta 18 metros de altura, formando un espectáculo sin igual. 15. La Cueva Anahulu es un excelente sitio para explorar y ver estalagmitas y estalactitas. Para entrar pagarás una pequeña tarifa y a la salida de la cueva encontrarás una playa donde puedes practicar snorkel o hacer un picnic. 16. En el mercado Talamahu podrás conseguir frutas y verduras frescas, además de artesanías a muy buen precio. Este mercado está en el centro de Nuku'alofa y se puede visitar de lunes a sábado. 17. Por todo Tonga verás muchos paraguas, pero no se utilizan para la lluvia como podría asumirse sino para el sol. Y es que en estas tierras el sol pega fuerte y directo, por lo que un paraguas resulta sumamente útil para cubrirse de los rayos. 18. Una forma común de saludar a alguien al pasar es Salua y cuando alguien se queda es Nofu'a. 19. Cuando alguien muere en Tonga, la costumbre es vestir por completo de negro e incluso se cubren los edificios, los árboles y las cercas con telas moradas o negras. Además, las mujeres que eran familiares de la persona difunta se cortan el cabello. 20. El tiempo de luto varía de acuerdo con la persona, ya que si es un miembro de la realeza Tongana, se extiende por más tiempo. Al morir, el rey Jorge Tupou V se decretó que todos debían guardar riguroso luto, que no se podía escuchar música a alto volumen y que no habría actividades deportivas por un periodo de tres meses. Las mujeres acostumbran sentarse junto a las tumbas de sus familiares y esto puede durar meses después del entierro. Las tumbas son adornadas con telas tejidas y flores. 21. Las islas habitadas en Tonga están llenas de iglesias y cada una de ellas tiene una campana o un objeto de metal que se utiliza como un gong. Este se golpea fuerte y repetidamente, hecho que sucede varias veces al día. 22. Los tónganos son expertos en tomar siestas en donde sea. Pueden hacerlo en el ferry, debajo de un árbol, junto a la carretera o incluso en el puesto de mercado que están atendiendo. 23. El rugby es prácticamente una religión en Tonga y siempre que hay juegos profesionales de rugby en cualquier parte del mundo, se pasan en televisión pública. 24. Los fakaleitis son individuos que pertenecen a una especie de tercer género, pues son hombres que se identifican como mujeres, así que van a trabajar con maquillaje y ropa femenina. Es común encontrarles atendiendo tiendas y en diversos espacios, pues incluso forman parte de la vida política. 25. Uno de los valores más importantes en la cultura tóngana es el compartir, así que las personas comparten historias, recursos y también muchos momentos alegres en diversas festividades. 26. La posición de mayor estatus en la sociedad tóngana es la realeza, mientras que dentro de la familia el estatus más alto pertenece a la hermana mayor del padre. Quienes tienen un estatus mayor pueden recibir mejores alimentos, vivienda, ropa y oportunidades, cosa que corresponden brindando ayuda de manera generosa a todos los miembros de su familia. 27. Las taobala son una especie de esteras que se utilizan en los funerales y que indican cuál es la relación de la persona con el difunto. Alguien que usa una estera muy colorida indica que tiene un estatus alto, que corresponde a las hijas mayores de un padre, mientras que los hermanos menores utilizarían una alfombrilla sucia y desgastada. 28. En la jerarquía tóngana también las plantas y los animales tienen su estatus propio, pues hay tipos de cultivos que se valoran más que otros, basándose en la dificultad o facilidad de mantenimiento. Por ejemplo, la tapioca tiene más valor porque prácticamente no requiere de ningún esfuerzo para que crezca. 29. La cava es una planta estrechamente relacionada con el pimentero que se utiliza en ceremonias tradicionales tónganas. Con sus raíces se elabora una bebida que tiene propiedades sedantes, anestésicas y euforizantes. 30. En una boda tradicional, las responsabilidades se reparten entre las familias de la pareja. En cada una de las familias, los hombres se encargan de la comida, mientras que las mujeres se ocupan de las dotes y de los regalos. Las parejas suelen desfilar por el pueblo durante la celebración. 31. Las novias realizan un baile especial para sus esposos y mientras ellas actúan, el novio se une al baile, acompañado de sus hermanos. La idea de estos bailes es destacar la gracia y la belleza de la novia. 32. Ponuaufo significa nueva isla y es el nombre de un volcán submarino de Tonga que ha aparecido y desaparecido continuamente en la superficie del agua. La última vez que estuvo a la vista fue entre 1927 y 1949. 33. En el idioma tongano hay diferentes sistemas numéricos según el elemento que quieras contar. Por ejemplo, para contar cocos se usan diferentes palabras que para contar peces. 34. El domingo es un día sagrado para este país que tiene una cultura muy religiosa. Por ello, ir a servicios religiosos cada domingo es parte importante de la cultura de vida. Para estos servicios, hombres y mujeres deben cubrirse hombros y rodillas y se considera apropiado usar ropa más formal que en el día a día. Recuerda que no debes usar sombreros dentro de las iglesias. 35. La ley en Tonga contempla que está prohibido hacer negocios en domingo, al igual que practicar deportes o hacer ejercicio. La excepción está en los resorts, donde sí se puede practicar kayak y otras actividades similares. 36. En este país es ilegal permanecer en público sin camisa, sin importar si eres hombre o mujer, así que evítalo. 37. En los mercados tonganos no se acostumbra regatear ni proponer acuerdos o trueques para pedir precios más bajos. Además, debes tomar en cuenta que la mayoría de los lugares solo se acepta el dinero en efectivo y únicamente en grandes supermercados podrás trabajar con tarjeta. 38. Los coloa son una especie de tiendas de conveniencia donde hay una malla de alambre o barras a lo largo de la ventana. Para comprar debes decirle a la persona que atiende qué producto necesitas y te lo pasarán por la ventanilla una vez que hayas pagado. Aquí podrás comprar alimentos y productos básicos de higiene personal. 39. Por etiqueta, se espera que al hablar con una persona que tiene mayor rango, se debe mantener la cabeza más baja que la de esa persona. 40. Visitar personas sin previo aviso es una práctica común en Tonga. Familiares y amistades acostumbran pasar por la casa de sus vecinos, especialmente los domingos por la tarde. 41. En los hogares más tradicionales, la costumbre es que los hombres se sienten con las piernas cruzadas en el suelo, mientras que las mujeres se sientan con ambas piernas dobladas detrás de ellas y hacia un lado. 42. Al sentarse en tapetes, los tónganos de mayor posición social y edad se sientan en el medio y las personas de menor posición social y menor edad se sientan en el perímetro. 43. Si te invitan a una visita formal a una casa, debes tomar en cuenta que es común que los invitados ofrezcan un discurso de cortesía, lo cual se considera un gran honor para la familia anfitriona. 44. Nunca lleves un platillo para compartir si te han invitado a comer a una casa, pues se considera una gran ofensa, ya que implicaría que los anfitriones no prepararon suficiente comida. 45. Los domingos y las ocasiones que se celebra algo especial, se acostumbra a cocinar los platillos en un humu, una especie de horno subterráneo. 46. La cava es una popular bebida tóngana que tiene propiedades sedantes y anestésicas similares a las del alcohol. Por lo general, solo los hombres la beben, y se espera que las mujeres, especialmente la hija soltera mayor o la sobrina de la familia, sirvan esta bebida. 47. Durante las celebraciones, las personas se acostumbran a intercambiar esteras y caoa, un collar tradicional elaborado a base de cuentas, flores o conchas. 48. No regales flores en tonga, pues este obsequio está destinado solo a ciertas ocasiones, como las bodas o los funerales. 49. Para despedir a invitados distinguidos, se acostumbra a que los anfitriones les ofrezcan alimentos, artesanías, frutas o telas. Se considera una grave ofensa rechazar estos presentes. Si quieres conocer otros países de esta zona del Pacífico, visita este video sobre Nauru. Escribe en los comentarios tu experiencia si has visitado Tonga. Dale like si te ha gustado y suscríbete con la campanita para recibir videos similares.